SOMOS MUCHOS No tantos como en otros lados Pero somos un pueblo Pequeño Pero un pueblo Y no hay hambre Porque el que tiene hambre cualquiera Te invita a soñar Están ellos Y estamos nosotros Y somos los mismos Somos gente buena Siempre fuimos muy buenos Hasta que llegaron Esos benditos zapatos Deberás picar Deberás cortar Deberás triturar su carne y sus huesos Y nadie en el refugio bajo Puede cruzarse al refugio alto Porque si se cruzan Nos picamos O nos tiramos al mar En una bolsa llena Y no hay agua En hospitales Y cerrar en la escuela Vamos Barrio carajo El barrio no se rinde carajo Estamos nosotros Y somos los mismos Y nos tiramos a soñar Y nos tiramos a soñar Y nos tiramos a soñar Estoy solo Solo como en otro lado Pero estoy en mi casa Pequeña Pero una casa Y nos tiramos a soñar 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 Y nos tiramos a soñar